... ... ... ... Ahí yo me integré a los blobs, claro, no, los blobs existían... ...del 64 existían los blobs... ...nuestra experiencia fue... ...desde un principio... ...al integrarme a los blobs... ...fue una experiencia como muy consecuente... ...o sea, como un... ...un compromiso con lo que nosotros estábamos... ...viviendo como... ...como generación... ...y al mismo tiempo como individuo... ...y fue así que entramos por ejemplo... ...al Instituto de Psicología Aplicada... ...e hicimos terapia de grupo, cosa que era... ...rara, era insólito en ese tiempo, no sé... ...el que iba al psiquiatra estaba loco... ...otro mito más... ...eh... ...y entonces empezamos a hacer terapia de grupo... ...después de eso nos integramos al Instituto Arica... ...donde entramos ya en un sistema de disciplina... ...digamos bastante... ...bien intenso... ...no, bien intenso... ...de significada... ...meditación, tai chi, psicocalistenia... ...eh... ...y con entrenamientos que... ...en algunos periodos tomaban el día completo... ...estuvimos con los Blobs de Villa del año 72... ...sí... ...sí... ...pero nos echaron prácticamente... ...del público... ...bueno nosotros... ...tuvimos mala suerte... ...tuvimos mala suerte... ...nos metieron... ...por razones políticas... ...en realidad nos metieron... ...en el Festival de Viña... ...es decir, no... ...no... ...poco menos que obligaron a los organizadores... ...a que nosotros teníamos que estar... ...eh... ...la explicación es que nosotros... ...nosotros grabamos... ...el primer disco... ...era... ...el sello... ...era de la Juventud Comunista... ...DICAP... ...y... ...y... ...DICAP nos metió un poco a la fuerza... ...en el Festival... ...nosotros lo queríamos... ...la verdad es que no teníamos ganas de ir... ...pero nos metieron a la fuerza... ...que teníamos que promovernos... ...que la cuestión... ...y... ...y entramos a este Festival... ...y en realidad nos trataron... ...pésimo, pésimo, pésimo... ...claro... ...porque además nos identificaron... ...obviamente... ...veníamos de DICAP... ...entonces dijeron... ...a estos gallos... ...son todos... ...como un ancho... ...y la cuestión... ...y bueno... ...y la cosa es que nos hicieron... ...la vida imposible... ...el animador... ...no sé quién era en ese tiempo... ...nos presentó... ...y cuando nos iba a presentar... ...miró para atrás... ...y dijo algo así como... ...¿cómo se llaman chiquillos?... ...te fijás... ...yo sea como... ...muy peyorativo todo... ...muy... ...muy mal... ...y... ...y nosotros nos sentamos... ...por como protesta... ...y eso para el público... ...fue ya lo peor... ...o sea... ...estos gallos... ...y nos pifiaron... ...y todo... ...y no fue como... ...en realidad... ...no nos fue... ...cantar bueno... ...ya me habían empujado... ...menos mal... ...o sea los blogs... ...me empujaron a cantar... ...con los momentos justamente... ...yo no pensaba cantarla... ...yo quería que cantara... ...Juan Pablo o Julio... ...pero me dijeron... ...no tenés que cantarla tú... ...en fin... ...y de ahí agarré... ...un poquito más de confianza... ...te fijas... ...así que ya cantar... ...no era una cosa que me... ...que me... ...que me molestara... ...pero... ...como te digo... ...esos comienzos como solistas... ...no fueron fáciles... ...fue... ...ese fue mi momento... ...mi momento de terror... ...fue ese... ...porque... ...claro... ...yo... ...como tú decís... ...yo estaba súper acostumbrado... ...a... 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 ...a tocar con grupo... ...y cuando tú tocas en grupo... ...bueno... ...siempre tenías... ...un compañero al lado... ...al cual podías mirar... ...y en el cual podías apoyarte... ...incluso hasta en algún momento dado... ...puedes dejar de tocar un ratito... ...y... ...y... ...no va a pasar nada... ...eh... ...aquí fue... ...fue... ...fue fuerte... ...porque además... ...yo soy una persona... ...digamos... ...o era en ese tiempo... ...una persona como muy introvertida... ...¿no?... ...y por lo tanto... ...tenía un pánico de escena fuerte... ...incluso... ...para poder... ...digamos... ...hacer... ...digamos... ...el... ...el... ...pánico más... ...intenso todavía... ...la primera tocar que me tocó... ...fue en un restaurante... ...donde no había escenario... ...y donde no había micrófono... ...¿no?... ...y entonces yo estaba... ...arrinconado... ...me acuerdo... ...entre dos mesas... ...que me daban la espalda... ...incluso las mesas... ...y yo cantando ahí... ...y de repente pasaba... ...un mozo... ...me acuerdo... ...y que ponía... ...no sé... ...empezaba a poner el servicio... ...o a cambiar los platos... ...eh... ...fue una... ...es una experiencia horrible... ...horrible, horrible... ...estuve a punto como decir... ...me dedico a otra cosa... ...o sea... ...no sé... ...cualquier otra cuestión... ...dsap, tu... ...y de podcast... ...no sé... ...est такая... Gracias.